Yo acá, tres o cuatro que no han llegado. Las Jams, yo la primera llamada que fui fue la de mi pago de hace dos años. Hicimos un juego que se llamaba Weissout. Perdón, Jure de Weissout. Nos dieron el premio en allá. Subidón, equipo, encantados, contentos. Después de recuperar las horas de sueño, ahí quedó el proyecto. Una meralla, todos muy contentos. Ese proyecto lo presentamos al Sony Talent Scan. Como veis lo que es el Sony Talent Scan es un programa de mecenazgo o apadrinazgo en el cual tú presentas un proyecto a Sony y Sony lo que te da son los proyectos que selecciona por sedes. En Navarra todavía no hay, pero ¿habrá alguno de ustedes en Navarra conmigo? No, vale. Por sedes, San Madrid, Barcelona, Sevilla, Fibau, seleccionan a cuatro equipos y te dan la posibilidad de trabajar, de meterte notas de prensa y publicidad en sus medios de Sony y de publicar en PS4. Yo, si consigo publicar un juego en PS4, me he pasado la vida ya en modo dios. O sea, solo con publicarlo. Y estamos luchando por ello. Y como yo, el resto del equipo. Entonces, yo era el músico de ese equipo. La primera vez que a mí yo miro fue allí. Pero en música hay muchas carencias. Me enganché al tema de PS4 y colaboré con dos equipos más para hacer la música de esos juegos. Uno de ellos ya publicaba en PS4. El músico puede estar... El Fogos Vector Prime. No sé si lo conocéis. Un juego común. Un juego que ha salido dentro del programa de Sony y de los shindies, de los estudios como nosotros, de la gente que quiere y que te apoyan en lo que te pueden apoyar. Pero cuidado no te pagan. Y cuidado no es un estudio. Y no es profesionalismo. Y no lo perdamos de vista. Porque aquí, y por aquí, no quiero ofender a nadie con sensibilidades, porque bueno, si hablamos de España, la península entera, en Portugal, estudios profesionales, cuatro. Y capacidad de trabajar. Cuando nos vamos a Barcelona, nos vamos a Madrid y hablamos de tequila, hablamos de trabajar en industria o abrigo, o estudios muy grandes que contratan gente en Barcelona, pero cuidado es muy, muy, muy difícil. Sin embargo, 420 estudios que están surgiendo. Y de los 420, en dos años, desaparecerán 380. Y de los 420, ¿cuántos van a publicar? Este es el punto en el que explicaré un poco más del Indie Apocalipsis. La introducción no me extiendo más, para pasar al siguiente punto. El caso está en que, como músico, iba bien la cosa, y el proyecto WebSouth lo presentamos al Talens. Estamos dentro del Talens, y entonces nos hemos metido, sido de mañuelos que no nos conocíamos, que nos conocíamos en una noche de una noche de fiesta, y le hacíamos un juego, y nos quedó muy bien, en un viaje precioso a las Américas. En un barco de 5 metros cuadrados. Entonces, os podéis imaginar lo que puede surgir allí. Es imposible que no te suban cientos de miles de cosas. Y que cuando estás en la altura de las Canarias, te das cuenta que el que te ha dicho que remaba, pues no rema. Y el que te ha dicho que ponía la vela, pues la vela no sabe por donde hay, porque nadie tiene experiencia en la vela hecha. Todos queremos llegar a Estados Unidos, sí, a Cuba y a Bonde de la Palma. Pero eso es donde nos encontramos. Entonces, panorama. El nacimiento del sueño indio fue ahí. Fue en la jam de Bilbao. ¿Alguien va a jams? Si alguien viene a hincharla, el que no levante la mano, sale a la vela, directamente se va fuera. Las jams son el principio y el nexo de lo que es el espíritu indio y la relación de biocoros. ¡Joder, es que yo no sé! Es que vas a tener. ¡Joder, es que yo no tengo la cociencia! Yo me he ido a la jam de Bilbao, no conocía nadie, que ya conocen los siete después. Y algunos ya como hermanos. Este año me he ido a la de Madrid. Lo mismo. Nos juntamos los cinco únicos, los cinco únicos que no nos conocíamos, nos juntamos allí. Y nos volvieron a dar el premio de la jam, con Fox, con Troopo. Luego tú se puedes consultar los juegos, echar un vistazo y dices, ¡Joder, qué hijos! Algo ya parece que hacen, ya que no voy a proyectar, pero si escribir algo así. Las jams, se produce el nacimiento del soño indio. Tú ves lo que haces en dos días, y lo flipas. Porque no es una cosa, pero se juega, se mueve. Y tú ves gente, que en tu área de conocimiento, que sabes algo de código, hay un tío que hace gráficos. Y creo que tú te hagas tres meses, él te hace cinco minutos. Otro dibuja, otro te hace una música, y de repente se juntan cinco, juntan cuatro cosas, y sale un juego. Ese es el punto de nacimiento del soño indio, en mi caso. Proyecto, compañeros, debía hacer cómo, cuándo, con quién y por qué. Como mi caso fue a raíz de la llana, pero los otros 17 proyectos frustrados fueron a través de gente que conoces por internet, gente que conoces la carrera, gente que conoces esta charla, pues yo tengo una idea, quiero hacerla, yo te ayudo, te pongo la música. Y vas acumulando un montón de experiencias de saber por qué un juego llega a algo o por qué no llega a algo. Y siempre decimos lo mismo, es que no hay pasta, es que no hay pasta, es que no hay pasta. Bien, no hay pasta. Pero ojo, si hubiera pasta, tendríamos que competir con los que están teniendo pasta. Y el nivel profesional es altísimo, altísimo, altísimo. Yo para el proyecto de Webshop tenía que buscar gente para que nos cumplimente. Dentro del mundo amateur, el nivel de modeladores que encontramos y te va flipado. Y es gente a la que le he dicho, oye, venir a ayudarnos en el Webshop, lo único que te puedo cometer es por lo que estamos todos, publicar un poco en vez de cuatro y que sea tu carta de presentación para ir a un estudio donde haya pasta. Que no va a ser aquí. Que será en Lyucao, o que será en Francia, o que será en París, porque sí como que hay mucha gente que vive de esto, pero ninguno aquí. Y les puedo contar de muchos que viven de esto, pero ninguno aquí. Aquí los hay, pero cuidado, que la trayectoria que llevan en el tiempo es muy, muy complejo. Entonces nosotros nos juntamos como en Nayang, con qué idea, con realizar un videojuego que nos sirva de carta de presentación para, primero tienes la idea de que se va a vender a millones y que te vas a salir del planeta y tal, y ahí lo hará en el libro, ¿verdad? El Indie Apocalipsis. Pero sobre todo con carta de presentación para terminar dedicándonos. Y ese es más que nada el porqué. El Indie Apocalipsis. ¿Estáis al tanto de lo que supone hacer, de las cifras que hay, de cuántos juegos se publican más o menos en Steam, lo que pasa en Steam, lo que pasa en los juegos móviles, más o menos un poco o sonaba el término de Indie Apocalipsis lo que es o lo que no es? No, alguien no. Es una historia que merece ser contada. Hay un documental muy bueno de Indie Apocalipsis en YouTube. Da su visión. Básicamente viene de que la distribución de herramientas para la creación de videojuegos de una manera muy sencilla para el usuario final, lo que ha hecho es que crezcan con musetas la capacidad que tienen las personas de hacer videojuegos. Unity, todo el mundo tiene acceso. Todo el mundo hace los tutoriales, bueno, todo el mundo empieza los tutoriales y luego a partir del tercero ya te lo sabes y no sigues. Nadie de la documentación, pero todo el mundo es capaz de copiar de YouTube algo y de repente ponerlo y que algo parezca un juego y juntarte tres o cuatro o cinco y donde antes había 100 estudios ahora hay 400 y donde antes había mil juegos al año ahora hay 5000. En móviles no hay marcado. Llegan cinco compañías y hacen un free-to-play. No se puede competir con eso. No, nosotros todos si fuéramos muy buenos y queríamos un estudio todos, no tenemos capacidad de aguantar año y medio sin cobrar, metiendo dinero en marketing, creando un juego perfecto, que eso habría que verlo, técnicamente perfecto, pero llegar a competir con kit y con compañía para generar un móvil. La gente no paga en móvil. Dos, tres euros no se paga. El creador, aunque digas es muy goloso porque entre tres hacemos un juego, sí, si yo he publicado muchos juegos para móvil, música, les hago la música y quedan un chulo, pero no es una salida comercial a no ser que lo enfoques desde un punto de vista comercial, que son los estudios que funcionan y que ingresan generacionalmente. Y el precio que tienen que pagar puede que sea muy alto porque tú les oyes y la mecánica que siguen es decir, ¿qué se está vendiendo? El fornito. Pues el mes que viene tenemos un fornito para móvil. ¿Qué se está vendiendo? Mecánicas. Pues tenemos el húlicas. ¿Qué se está vendiendo? El plan royal. Pues el húlico royal. Ah, encima cerratea, que bien, húlico, húlico. Y te dedicas a intentar generar, a ir a rebufo de lo que se lleva, fusilar lo que puedas porque no tienes capacidad de generar rebufos nuevos, pero no eres un creador, no eres un autor, no eres un creador, no llevas tu idea. Y estos estudios viven. Y cuidado, de una manera muy digna, un trabajo muy bueno, pero es la única opción que hay. El juego de autor flipante de nuestra historia, de tienes el guion hecho, no sé qué, ese no se va a vender. No se va a vender porque va a ser un juego, algún taco se va a escapar, Va a ser un juego buenísimo, pero no va a tener toda la herramienta que se necesita de marketing, de saber llegar, para llegar a las masas. El Indiacocalipsis vino cuando Steam, que es la plataforma en PC en la que hay muchísimos jugadores, empezó a dejar de filtrar los contenidos que se publicaban en Steam y empezó a ser muy fácil subir cualquier tipo de juego, que es lo mismo que había pasado en un móvil. Está saturado en el mercado. No puede haber cinco mil juegos nuevos al día. Es imposible destacar desde ahí. A no ser que le quitas una inyección de marketing, bestial. Empecé lo mismo. Nadie, nadie navega en Steam buscando un juego y decir, he encontrado un juego indie y es buenísimo. Nadie lo ha descubierto. Eso no existe. Eso no existe. Daros cuenta del número de publicaciones nuevas que hay y daros cuenta que esto no es un mercado ni de Navarra, ni de España, ni de Europa. Es un mercado mundial y que cuando publicas en PS4 estás compitiendo con los juegos triplesas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con el Indiacocalipsis? Que el número de estudios que suben un primer juego, un primer proyecto, de la manera que fuera, ha crecido exponencialmente. El número de estudios que se mantienen es parecido. El número de jugadores ha crecido y se ha estampado. No hay más jugadores. Y el número de jugadores indis sigue siendo el mismo. España es un sitio buenísimo. Nos gastamos un montón de pasta en videojuegos. En España se venden FIFA y Call of Duty. Y punto final. Y nos gastamos toda la pasta en eso. ¡Jue España en el cine! ¡Jue España en el cine! ¡Mira pronto cómo la industria del cine! A ver a Tom Cruise y compañía y las cuatro películas de Hollywood. Pero a ver las películas de autor y de aquí y que hacemos y los cortos no han llegado. Y hablas con los publishers y te lo dicen. De hecho, en España, si estudios que vivan los hay, pero igual cinco y yo no te sabía decir seis, asentados, publishers, no te sé decir tres. Tienes que ir a publishers europeos, etcétera, etcétera. Eso es el Indiacocalipsis. Cuando la gente descubrió que podía pontear al editor, pontear al estudio y autopublicarse y decir, bueno, para salir en la tienda de Xbox o de PS4 o de Steam, que es la que tengo a mano, lo publico yo, lo lleno a la ficha, lo muevo entre mis amigos, lo subo en dos webs, mando a cinco notas de prensa y ya he hecho lo mismo con publishers, que encima se me queda con pasta. Eso provocó que durante un tiempo los publishers estaban en telad de juicio. Oye, ¿qué hacen? Se llevan un porcentaje y ¿qué hacen? Porque yo, para meter cuatro turistas hago yo. Y con el paso del tiempo, todo el chorreo de estudios nuevos van cayendo. O que no es capaz de invertir y de generar la maquinaria de marketing de que te conozcan, romper el hielo y cuando lo rompes has estado dos años sin correr nada a estudios profesionales de gente muy buena con juegos muy buenos y no puedes seguir adelante. Este indie apocalipsis no es tanto en España. En España hay muchísimos proyectos de videojuegos que no se van a terminar y no se van a publicar. El nuestro probablemente puede ser uno de ellos. Está bastante agafado en algunas cosas y en otras tenemos unos problemas en la leche y a saber si lo publicamos o si llegamos a una isla tenemos que es América y ahí nos quedamos. ¿Qué es lo que implica este indie apocalipsis? Si analizamos el mercado hay tres cosas. Los desarrolladores, todo el tema de los que ponen la pasta, marketing, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué cosas. Los jugadores y luego está el tema de formación. Entonces, si inundamos alguna de ellas las otras se prohibirán. Esa es la idea. Si tenemos muchísimos desarrolladores por fuerza terminarán apareciendo gente que pone pasta y por fuerza se demandará más formación y por fuerza habrá más juegos buenos, más jugadores y se tiene la esperanza de que el mercado vaya para arriba y 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 no es así. Y no es así. Por eso es que no es así. Y ahora hay muchísima formación. Pero cuando miráis formación mirad dónde están trabajando las personas que hicieron el máster, el estudio, no sé qué, que eligieron el año pasado. Porque la mayoría de esos jugadores muy buenos están trabajando. Pero están trabajando en el juego este de The Witcher, el que están haciendo ahora Ciberpunk. Están trabajando ahí. Son brunísimos. Te va a salir la oportunidad de irte a Polonia con unas condiciones laborales de esto, pero adiós familia, adiós vida. Esos sí van a trabajar. Lo que no tenemos es todo el espectro intermedio. Porque aquí no hay industria. No hay industria. No podemos mostrarnos una vida a cuatro amigos, cinco amigos, a hacer un proyecto. En eso estamos algunos intentando un proyecto a ver si puedo, a ver si no puedo. No hay tiempo, media formada, ahora me apetece, ahora no lo veo, no hay pasta. Esa es la dificultad de hacer un juego con vistas a salir en PS4. Que PS4 se publica en siete a la semana. Luego es una plataforma bastante, bastante robosa. Pero que se publica en siete, la inmensa mayoría de los juegos que conozco yo venden menos de 700, 1.200, 3.000 copias. Eso no da ni para pagar la diferencia de Unity. Y luego tenemos algunos que venden miles de millones. No, miles no, pero millones. Ese es el tema del Indie Apocalipsis, al que nos invitábamos a nosotros. A nosotros nos dio igual. Porque, no sé, si te he dicho así de Bilbao, y tal, para adelante, todo para adelante. Como, como, como un avance, igual, no sé si somos iguales. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Esto es lo que más oigo. No, porque es que antes, no, porque es que antes, no, porque es que antes. Cuando hablamos de no, porque es que antes, tú sabías en Xbox, yo publicé una mierda de juego de Xbox, vendí no sé cuánto, y ahora no. Tú publicaste una mierda de juego de Xbox, hace ocho años, con una mierda de herramientas, sin Google. Y ahora mismo nos podemos ir viendo. No había Google, no decías, ay, ¿cómo me he hecho? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? toda la información, y un video. No, no había nada de eso. Con herramientas mínimas hiciste un juego. Y encima se publicaban, salían dos, tres, cuatro al día, pues claro, te ganaste la vida. Entonces, cualquier tipo de pasión fue mejor. Antes era dificilísimo desarrollar. Ahora es mucho más fácil, pero lo que es difícil es destacar un poco sobre los demás. Y lo que la gente no ve, porque son los desarrolladores, y yo, repito, me dedico a vender, es de la necesidad imperiosa en cualquier proyecto que quiera rentabilizarse, de contar con un publicista. Alguien que te va a sangrar todo el proyecto, ojalá, que no me pida un 30%, me pida el 100% de los beneficios, pero que me ponga la pasta para invertir en marketing, estar en tiendas, y que me pague el sueldo mínimo del equipo de desarrollo. Si alguien sabe donde hay uno de esos, yo firmo, y, pero no, no lo hay. Y los desarrolladores, es muy duro, después de dos años, de llevarte, con tus horas, con tu equipo, y que tienes un jueguito que demora a tu novia, a tu mujer, que juegan tus críos, o tus amigos, y que, bueno, pues te vienes un poco arriba, dale el paso de decir, es que, es que, de esto, que llevo dos años, se lo tengo que dar a este tío, porque si hay alguien que es capaz de conseguir 10.000 copias, es él. Y la gente, no lo da. Ya sé lo que algunos me vais a decir, que os gustan los vídeos, pues hay muchos casos, porque esta discusión la tengo todos los días, con parte de mi equipo, lo que fue, joder, fíjate los de ella, billones, fíjate los de Kikestrack, fíjate el Kikestrack, tres, cuatro, cinco, yo tengo cuatro Kikestrack, para ver, como funcionaba la cosa. Y está tan saludado como los de los videojuegos, lo único que te viene son empresas que te dicen, si me das dinero, yo te publicito tu Kikestrack. No, pero es que Kikestrack no ha petado, no lo ha petado, y ojalá les vaya a movil el desarrollo y todo. Sí, perfecto, hay casos de éxito, no lo voy a negar, pero lo que no hay es que la clase media sea capaz de sobrevivir. Solamente hay algunos casos de superéxito por los cuales nos alegramos todos, pero para que nos juntemos nosotros, llegamos a un juego, pues, si luego queremos chines, hay que pasar por muchas cosas que no es darle a mí. No es darle a mí. Más cosas. Formación, conocimiento versus trabajo o ganas. Esta es la. En el juego voy a chines, aparte de hacer la música que todavía no he gustado, llevo la labor de producir. Dentro de un videojuego hay varios perfiles, además, alguno puede ser distinto o lo que fuera. Tenemos el producer, que es lo que se entiende por productor. Es un poco el director, es el que marca la dirección, el que manda o lo que fuera, productor. Y luego tenemos las ramas que tenemos, pues toda la parte de 3D, luego toda la parte de 2D, toda la parte de programación. Y con esto tenemos el espíritu básico y la música. Y luego de aquí empiezan a colgar un montón de cosas. Pues espera, aquí necesito un animador, aquí necesito un modelador, aquí necesito un riguador, y más que puedo ir necesitando. Aquí necesito un textilizador, aquí necesito, etcétera, etcétera. En 2D lo mismo, para los menús 2D, necesito los menús, etcétera, etcétera. En programación, cuidado, voy a meter en programación cosas que quede. Necesito el que sea Unity, necesito todos los Level Designers, y necesito aquí arriba del todo, al lado del producer, un game, designer. Y luego música, cuando la música puedo tener el que me pone los efectos y el que me pone la música. Fijaros en lo que acabo de escondir en la pizarra. Todos estos perfiles se necesitan en cualquiera, en uno de móvil. ¿Qué es lo que pasa? No, pues que yo cojo 3D, ¡oh, yo hago todo lo de 3D! Perfecto. Pero ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar? Porque tú has modelado en la jam un personaje, te ha quedado guay, necesitamos 50 para el juego. Puedes modelar uno al día, al ritmo de la jam, y los 50 van a ser buenos, y van a funcionar. Y date cuenta que hasta que no los modeles y no los ligues, no se pueden animar, y no se pueden meter en Unity. ¿Qué pasa? Dentro de 4 meses, que van a ser 8, le vas a dar los modelos al de Unity, ¿para qué? Para que los pruebe dónde? Los niveles. ¿Quién ha diseñado los niveles? Los van a empezar a diseñar cuando ya están las estructuras puestas. Estamos hablando de que la música y los efectos... Yo os digo lo que pasa. Música no hay, efectos los pone el poder. Programación, yo sé Unity, Level Design, pues sí, el que se le haya ocurrido el juego, que ese se produce. Pero claro, y luego todo el 3D, a lo hago todo yo. Tiramos de Ashes, no os preocupéis, que tiramos de Ashes. Y 2D, o al menú, si lo que fuera, cualquier cosa. Eso no sale un equipo de 4 personas. Daros cuenta las horas que tienen que meter, bien metidas, en buena dirección, para hacer un juego con 4 pantallas, 3 personajes, con sus animaciones, toda la lógica de los niveles, y todos los niveles chulos de un universo que tú te has inventado y que nadie te lo va a resolver. No tienes la experiencia. Nosotros no tenemos la experiencia. Nosotros nos hemos metido en esto y hemos ido resolviendo y aquí necesitamos, aquí no necesitamos, o lo que fuera. pero nosotros nos hemos metido en un proyecto de un juego de PS4 que tiene que tener unos niveles mínimos y nos dice, sí, 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 yo hago esto, esto y esto. No se trata de que yo lo haga, se trata de que lo tiene que hacer un equipo. Y eso pena lo siguiente, lo siguiente. ¿A qué me lleva todo esto? a que dentro de todo este organigrama básicamente pones las personas que tienes, las piezas son las que tienes. si eres el IVA jugas con lo que tienes, si eres la casa que hay comiendo, si eres el Madrid, fichas lo que quieres, pero si no, no. Y te encuentras con que las personas básicamente, a nivel de producción, las analizo basados en dos parámetros. El conocimiento que tiene, varios parámetros, el conocimiento que tiene, las ganas que tiene y la disponibilidad que tiene. De cruzarlos todos de una persona que tiene mucho conocimiento, muchas ganas y dispone de mucho tiempo, sale mucho trabajo. Mucho. Del que tiene mucho conocimiento, pero tampoco tiene tantas ganas y tampoco tiene tanto tiempo, no sale practicando el trabajo. Del que tiene muchísimas ganas, pero no, yo busco en Google, no sale practicando el trabajo. Del que no tiene conocimiento, no tiene ganas y tiene tiempo, no sale practicando el trabajo. Y al final al producer, por desgracia, lo que le interesa es el trabajo efectivo que se puede poner en cada una de las cosas. Y a todo este ensalaba que estamos haciendo, hay que apuntarle con que en el 100% de los 17 proyectos frustrados, bueno, los 16, había alguna que había pasta, más los que nos metamos nosotros, no hay dinero. No hay dinero. Yo a una persona estoy jugando con su ilusión por un proyecto común, único, publicar un juego para ver el otro. Esa es la única herramienta de intercambio con el equipo. Y me va a tocar decirle a uno, ¿tus 8 horas de hoy? Nada. Y me va a tocar decirle a otro, ¿tus niveles no ganan? Pero sí, no son buenos. Y me va a tocar decirle a otro, no puedes empezar con niveles porque no tenemos modelados siquiera los personajes. Y engranar todo esto, aparte de venta, sí que he elegido equipos, etcétera, etcétera, es una tarea para la que, como desarrolladores, no estamos preparados la mitad, o por el 90%. Se necesita, se necesita para que nuestro sueño indie salga adelante, ser capaz de conjugar los distintos perfiles que tenemos. En el equipo, en el que estoy yo, tengo gente con mucho tiempo, tengo gente con mucho talento y sin tiempo. Y hay que hacer el caje de bolillos para que la gente con talento y sin tiempo rinda también en el equipo. Rinda también en el equipo. ¿A qué me lleva todo esto? A que prácticamente no estoy hablando de Unity, estoy hablando de lo que es la travesía en el desierto de hacer un videojuego y vamos por el punto de cómo elegir entre alguien con mucho conocimiento, con mucha experiencia o con muchas ganas y con mucho tiempo. Y la respuesta es que no vas a poder elegir. Vas a tener que sacar partido del que tienes delante. Oye, ¿tú qué elegirías? Elegir los cinco que tengo o los siete que tengo o los dos que buscaba. Y con eso os voy a tener que sacar trabajo efectivo e ir haciendo los latidos del juego. Y puede que no tenga latidos suficientes como para hacer un chame. Os lo diremos en el último. Siguiente punto. Levantarse, caer, levantarse, caer. Las gems son lo mejor que hay y dan una idea equivocada de lo que es la progresión en cualquier proyecto. Te dan la idea de que siempre avanzas adelante. Y en cualquier proyecto y más, cuando estás en un proyecto que has oído algo, que sabes que quieres ir a América, pero que no sabes por dónde se va, vas a ir para adelante, para atrás, izquierda, derecha, meterás horas y no se verá avanzado. Pero es absolutamente, completamente necesario. El equipo fallará, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado, muchísimo cuidado con con que el escenario en el que se tiene que preparar todo el equipo, no solamente una persona, es por el que falla y el error. A mí esto me lo dijeron hace tiempo y me costó entenderlo, me costó mucho entenderlo, me sentó muy mal, de verdad, todavía no he quitado la, puse la carita de la persona que me lo dijo y le tiro la roja. Todavía la tengo en la carita. Pero es una frase que hay que analizarla. Me dijo, tú, entiendes, a mí no gusta perder a nada y de hecho, yo pongo la gana en el asador que tenga que ponerle para conseguir lo que necesito. No he conseguido las cosas en esta vida por ser muy listo, sino por ser más bruto que nadie y lo he hecho todo así. Entonces, me dijo, tú, no entiendes el error como parte del proceso de aprendizaje. Entiendes el error como frustración. Lo cual te lleva a cada vez ficarte más, frustrarte más y no como decir, ostras, estoy haciendo algo que no sé lo que hacer, voy a equivocarme muchas veces, cada vez sé más y cada vez me acercomas. Y tenía toda la razón, tenía toda la razón. Lo cual me llevaba a que cada vez hacía mejor las cosas que hacía bien y no investigaba cosas nuevas. En general, estoy hablando de la vida, ya son frases para que seáis felices. No tanto de desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Que al llevarlo a un equipo y desde la visión de que la postura de producer, con lo que os he comentado, con el equipo con el que el que veis está, que no hay otro, jugando con la ilusión de las personas, con la entrega que le están dando su tiempo, su tiempo. Es que eso no solo dos horas a la semana, es que es su tiempo de no estar con su novia, viendo su serie, lo que nos lleva es que todo el equipo tiene que estar preparado para subir la frustración del no llegar a los objetivos. Y es muy difícil. A nosotros es lo que más nos cuesta. ¡No, por favor! ¡Joder! ¡Hace un planning! Y el planning es eso más fácil. ¿En el mundo qué? ¿Cuántos se les han? La semana que viene. ¿Cuántos temas son? Cinco. Cinco días, cinco temas, a tema por día. Ya está hecho. El planning es hecho. Si el papel lo soporta todo, el planning, el planning te lo voy a hacer sin ninguna pega. Ahora, no tengo la experiencia para coger y decirte ¿Qué te pasa? ¿De qué se les han? De matemáticas. ¿Cuántos temas son? Cinco. ¿Qué temas? Suma, resta, multiplicación y división. ¡Ah! ¡Ah! Yo ya he aprendido suma, resta, multiplicación y división. En sumar, dos semanas. En restar, una semana. En multiplicar, tres semanas. En dividir, una semana. Dentro de dos meses y medio lo tienes. ¡Joder! Lo quiero para el lunes. No puede ser. Y te metes en sprints imposibles de cosas que no puedes hacer, que te frustran porque no consigues y que crees que es por culpa tuya porque no tienes la experiencia de saber que estás intentando algo imposible. Y eso lo tiene que ver todo el equipo constantemente porque el día que hablas con la gente y el de 3D que está brigueando pierde la ilusión en el proyecto no se conecta. Y el muñeco no tiene huesos y como no tiene huesos no tiene animaciones y como no tiene animaciones no lo puedes meter en el nivel y como no lo puedes meter en el nivel el game designer no lo puede probar. El productor no hace nivel porque ha habido un tío aquí que pierde la ilusión. Es mantener la ilusión durante un año a ver cuántos romances de un año tanto tiempo. Ese es nuestro el que nos hemos encontrado nosotros y que creo que se encuentra en la inmensa mayoría de las personas que están en un proyecto tan grande y luego al final van las conclusiones y es un poco finales. Por lo tanto nos estamos acercando y a determinación versus obstinación. Lo más fácil para la persona que está aquí a la persona que está aquí es decir que vengo a entrenar a un equipo yo el año pasado entrené a la celda de segunda vez y conseguí un subir. Yo sé lo que hay que hacer. Cinco vueltas al campo. ¡Joder! ¡Qué bruto! Cinco vueltas al campo. Y el jugador dirá ¡Coño! Si me van a dar cinco vueltas y subir a la celda será que sabe que sabe lo que hay. Igual no tiene ni un entero idea pero tú te vas a pensar que llegara lo que te dice alguien porque ya llegaba al sitio donde tú quieres ir. Luego dirás ¿A qué corremos tanto? ¡Joder! ¡Y yo soy el partido! ¿A qué corro tanto? Si te dice el entrenador que corras tú vas de clase. Pero si te dice un entrenador que viene el entrenador a la celda vez y subirlo a la segunda porque es lo que quieres tú. Si te lo dice alguien que está en el tuyo que se va a poner en el entrenador la primera vez dices con todo tu sombra ¡Corre! ¡Venga! ¡Corre! Y en la segunda vuelta el portero dirá ¡Joder! Si yo soy el portero ¿para qué voy a correr? Y el lateral dirá ¡Pero coño! Y el de centro del campo si yo soy yo aquí distribuyo ¿Para qué voy a correr? Vale, pues no corras pases y el delantero te dirá ¡Pases! Pases para ti si yo remato además de cabeza y para qué luego el siguiente problema que nos surge dentro de de todo el rollo dentro de de todo lo que nos estamos encontrando ya porque voy a cerrar ya que es la última pero tampoco alargarme mucho es que la persona que se arrepende que es de la que más puedo hablar porque creo que más me tocó a mí su equipo va a tener que confiar ciegamente en algo que probablemente no se nunca y que su equipo va a tener que decidir si es una persona obstinada obstinada o determinada ¿Cuál es la diferencia? obstinado es que yo tengo el mundo y pum pum y no es que no puedes y pum 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 y a cabezazos y si y tal y vas a llevar a un equipo a darse cabezazos y les motivas a todos y van todos y cabezazos y hay algo que no puede ser y determinada es alguien que o lo ha tirado ya o cree realmente que parece un muro duro pero a cabezazos lo tiramos todo el equipo va a tener que creer que eres determinada en el momento en que una persona piense que eres obstinada se calta dificultad y que las cosas empiecen bien empiecen a funcionar es la mayor de las dificultades que nos hemos encontrado cuando reproducimos un modo de trabajo y conseguimos luego os enseño un poco poco y que hay y lo podemos probar en el sitio y estaría encantado porque encima además estamos buscando gente que nos quiere echar mano o sea que si estés interesados hablamos cuando empiezas a a asumir que va a haber errores y que eres como eres que trabajas con lo que tienes y que lo estás haciendo a lo mejor que puedes pero las cosas empiezan a ir bien es como darle sangre a un tribunal va a querer ser interesante y los problemas que surgen cuando las cosas van mal pueden ser de motivación pero cuando las cosas empiezan a ir bien los problemas son como cuando van los ciclistas y se escapan 20 y empiezan a sacar tiempo al periodón y llevan 15 minutos y van todos arriba como locos y dices si no vamos a llevar si nos queda un corto de tercera nos van a pillar y cuando pasan el corto de tercera sacan 10 minutos y el director de equipo que no hace falta ni presionar me ha ayudado y dice ¿por qué? 10 minutos si nos queda la bajada no nos van a pillar nos la vamos a jugar el sprint que esto va bien y el otro le regó y yo ay si espera no pasa tu pasa tu y tal y el otro me acuerdo para el sprint y el otro le dice ¿para el sprint? si con los cojones con los que vienen dos kilómetros ataco pero me resuelvo desde ya y desde ese grupo se acaba 10 minutos y luego 9 y luego 8 y luego tal porque la gente empieza a pensar en otras cosas ay lo juego y como lo dividimos como lo dividimos el pie no tenemos nada o sea no y tal porque yo he visto este juego ha vendido 5.000 y yo quiero y tal y detener a todos el equipo a tirar cabezazos a que la pared empieza a irse para abajo pero la gente empieza a pensar en otras cosas y entonces lejos de motivarte y de seguir para adelante la energía de todo el equipo y de todas las personas empieza a irse a otras historias y si el juego va bien y mentalmente tiene que tener un momento en el que se nota un subión luego vosotros que vais a hacer juegos que vais a meter en proyectos la experiencia con la que pasaréis se va a retirar y uno de los 17 proyectos frustrados hasta este punto llegaron muy poquitos o sea hasta el punto de que el juego fuera bien y que luego se fuera bien y que el juego ha llegado muy poquitos la inmensa mayoría se quedaban en las frustraciones si no puedo no tengo tiempo no lo recuerdo claro es que tú no me dices es que no sabes es que tal y nosotros estamos un poco arriba mitad de camino objetivo 4 2018 en el juego que estamos desarrollando tenemos un acuerdo un contrato con Sony que nosotros hemos estado de acuerdo no pasa nada entonces tenemos que tenerlo publicado en unas fechas en este caso en Navidad como hay una grabación no voy a decir que sé que es imposible que lo cumplamos pero si no hubiera grabación os diría que sé que no vamos a llegar a las fechas completamente convencido sé que llegaremos a otras o recortaremos o tendremos nuestras dificultades entonces cuando ya llegamos a una etapa en la que tenemos el juego etcétera etcétera nosotros ahora mismo en el sprint final no estamos en disposición de hacer un sprint final como si fuéramos un estudio profesional con gente y no lo estamos por lo tanto todos los objetivos que se nos marquen que nos hagan volver a frustrarnos y frustrarnos y frustrarnos llega un momento en el que hay que analizar y decir a Navidad no vamos a llegar no vamos a llegar ni de cómo y eso lo que va a tener es toda la ensalada desde que hemos hablado de Apocalipsis de la ilusión de no sé qué de no sé cuántos y tal así constantemente pues espérate yo me quito texturas yo modelo porque si me da mejor no sé qué déjame hacer la UI la UI la hago yo yo ni que tal yo siempre he querido diseñar primero esto no lo he hecho porque no sé qué tal igual lo joder es que llevo dos meses sin que me des trabajo es que me des trabajo cuando no sé qué y este es el puzzle y este es el puzzle en el que alguien que normalmente va a ser la persona que tiene la idea del juego va a tener que lidiar para sacar su juego adelante un juego de móvil un juego de móvil un juego de PS4 con dos cojones pero este mismo puzzle con vosotros que sois colegas os vais enfrentar exactamente a lo mismo y habrá uno que tirará muy, muy, mucho para adelante cuáles son los casos de éxito juegos pequeños de personas en las que tienen la capacidad de tirar en prácticamente casi todo y casi todo es un tío que le ha dado a todos los palos que sabe de 3D que sabe de 2D que ha programado algo y que la música se hace falta o le hace un colega de todo el alma o la mete que tiene la capacidad de tirar para adelante en un juego pequeño y que va cogiendo gente que le va completando así se hacen los juegos por lo tanto en meterte en un proyecto con una idea es como decía quien decía el de Poplus como era este me dice muchas gracias es uno de los gurús es el Twitter que le dije a mí cuando me dicen tengo una idea para que te juego yo le respondo yo tengo una idea para un juego es que tengo una idea cojonura yo desde que estoy en esto todos los conocidos me dicen tengo una idea el nivel este tengo una idea las ideas no vale nada perdón no vale nada la capacidad de plasmar ideas eso vale mucho eso vale muchísimo pero las ideas no es que mi idea es buenísima así es mejor que la mía no me lo creo sabes que ya tengo yo ir a Marte sacar fotos y volver en el pie a ver si podemos competir con esa idea joder pero es que Marte no se puede ir a ver si vas con la duda a ver quién no quiere te lleva a Marte y de vuelta sacas unos fotitos y te vuelves y encima te las pierdas la idea es cojo duda no se puede hacer no se puede hacer de los 17 proyectos poco a poco se va dando el cargo de cultivo las condiciones y vas haciendo cosas vas haciendo currículum y te vas a contar con gente te llevas muchas instituciones muchas historias y de repente no sabes por qué pues te ha morrido te ha morrido el virus y tú quieres hacer tu cometer y esta es un poco toda la experiencia que hemos ido teniendo de cómo morir constantemente porque en todos los sitios he visto muy parecidas cosas y cuando he trabajado con industria un poco más así lo mismo pero con pasta que puede ser hasta peor y por suerte o por desgracia es lo que tenemos que te puede dar satisfacciones yo no sé supongo que era alguna pero os puedo decir una anécdota nosotros tenemos ahora mismo un poco desarrollado en un porcentaje relativamente pequeño pero conceptualmente se puede probar lo que es un mundo versus uno y lo hemos llevado a dos sitios en la oscuridad estuvimos y en la nada estuvimos no tengo aquí para proyectarlo pero bueno jugábamos dos enseñadas luego en el sitio lo vemos etcétera yo en un momento en el que ha venido gente a repetir partida y en el que una niña va a preguntar a ver dónde comprarla al juego y yo no o sea he tenido la dignidad en el baño y se me cae a la rima hasta que me explico porque es lo que queremos tenemos a su bien que no vamos a vender ya lo sabemos tanto que no importa o sea ni a niña ni a ninguno y todo el equipo lo tiene muy claro porque cuidado hay mucha gente que no lo tiene claro hasta que se mete en un un gestión muy grande entonces para terminar un poco toda la experiencia no me atrevo a decir consejos pero yo los consejos para mí mismo que he sacado un poco de esta experiencia es que nos falta no tanto conocimiento sino experiencia en el desarrollo realmente a partir de experiencias pequeñas se puede dedicar una experiencia grande los proyectos en los que nos metemos creemos que por vender una idea muy buena y muy grande es mejor y luego sucede que cuando pregunto en una charla en todas las que he estado y con todas las personas en las que he estado quien ha comunicado un juego hay una persona que le va a dar y eso es para pensárselo muy mucho muy muy mucho si solamente hay una persona que ha publicado un juego estamos comprando un boleto dentro de millones el resto ¿por qué no? es que era una mierda cuidado eso también puede ser un problema muy grande el último problema que nos estamos encontrando dentro del equipo que puede ser un equipo de tres es el siguiente yo tengo un grado de exigencia para el producto final que está aquí es que tú no sabes 3D ni quiero saber pero el muñeco 3D me gusta así los árboles me gustan así y creo que tenemos que llegar a esto y el moderador igual lo tiene aquí entonces yo lo voy a hacer llevar desde aquí hasta aquí porque yo lo creo y porque yo me lo sigo al moderador al que programa las físicas al que programa las físicas el programador que dice es que el muñeco ya se mueve es que no me van se tienen que mover así y con las físicas joder es que ya se mueve es que llevo tres semanas con esto para atrás y para adelante es que el listón de donde quieres ir lo va con una persona en este caso el productor o el que mande en cada una de las divisiones y hay que sacar por encima el problema de ser excesivamente autoexigentes es que nuestros propios proyectos los cierras y les vaya mierda y no publicas porque no das el siguiente paso no das el siguiente el siguiente en la etapa de creación que os hablo como músico hay una primera etapa conceptual en la cual loco hasta que no tienes mucho callo y ahora ves con un poco del tirón bien, vale pero hay una primera etapa en la que la planta que estás creando que está creciendo es tan pequeñita y es tan débil que cualquier opinión externa la va a tirar a la mierda o sea, tú tienes que dejarla un poquitín que perca y por externa lo he dicho mal que cualquier opinión incluida la tuya propia la va a dejar a la mierda luego yo considero súper importante que la gente haya publicado y es algo que me han repetido de todos los estudios profesionales en los que he mandado currículum o he hablado con gente como encuentro como ficho como tal y es algo que siempre me han dicho gente que haya publicado que sepa lo que es dar un plazo y que sepa lo que es sacar un producto y de eso ya la irás cogiendo el que ponió o que ha hecho o que vuelva eso pero todos los que no han sido capaces de andar ese terreno cuidado y nosotros nosotros no somos conscientes de la ganía que tiene que conseguir un objetivo el juego este si no fuera por como no nos están grabando lo voy a decir si no fuera por el resultado del contrato de son porque vaya a contar día y día seguimos en fin entra a tiempo joder con lo bien que lo haríamos tranquilamente empezamos en allá desde el 2015 y durante un año pero no se hizo nada y en diciembre contactó a parte del equipo oye que me he enterado de esto lo podríamos presentar y yo dije mira yo había pensado ya tengo el jefe de preparo y lo presentamos y por desgracia el mundo no es como nos gusta es como es a mi no me gusta que sea así a mi no me gusta intercanear gente no me gusta pero sé que es lo único que va a funcionar en muchas cosas y sé que cuando son y te dices son diez meses cinco llorabas mal y te mete caña va a ser lo único que te va a hacer que tu juego funcione porque hemos estado un año relajados todos tranquilamente y no ha avanzado nada luego nos volveremos a juntar ya termino la a la locustión de ver hablaremos el año que viene de lo único que es morir yo creo que sí porque nuestro objetivo es hacer videojuegos puede que no cumplamos con el objetivo de la verdad o puede que sí puede que sí pero puede que no pero esto es una carrera de largo esto es preparar una maratón y una maratón es darle y darle y darle y darle y darle y el policía que con dos tengo 17 proyectos este tiene una pintada lo llevaremos a terminar y después de este voy a hacer otro y luego otro y luego otro y es mi única manera de entender otra cosa es si nos venimos diciendo joder el juego ha salido en mi de la madre el equipo sigue todas las personas eso ya el señor lo verá pero los que estamos aquí es muy probable que estemos también el año que viene interesados y yo hago un juego y yo hago un DAT y yo no voy a dar más ojo porque voy a decir lo que voy a hacer yo terminando lo que nos llamamos y luego empezar a buscar proyectos mucho más asumibles mucho más asumibles último pensamiento conozco bastante todos los juegos que acerca mentales os podemos echar un vistazo tienen muchísimo curro porque la gente está en disposición de poner tiempo o cuando está estudiando que de una u otra manera lo metes en sus padres o tienes un dinero ahorrado pero tienes tiempo o justo después estudiando algo relacionado con el juego o justo después de estudiar cuando tienes un impas y te das cuenta que no te quieres ir a Colonia y te quedas aquí esos son los momentos en los que dispones de mucho tiempo dispones de mucho tiempo luego cuando ya tienes un curro ya tienes que empezar a vivir y ya no vas a disponer de tanto tiempo y luego cuando ya tienes una familia etcétera etcétera es muchísimo muchísimo más difícil entonces los momentos en los que hay que aprovechar a meterse en todas las llans que puedas todas las experiencias que puedas y hacer todos los intentos que puedas y quemar los 17 o los 20 o los 5 que necesites para llegar a algo que germine es cuando estás en esa situación cuando estás estudiando o cuando dispones de tiempo porque te lo puedes transmitir o lo que fuera después ya vamos a seguir para abajo lo siguiente en mi equipo yo ahora lo sé porque los conozco pero os puedo decir que la diferencia entre el que se ha enfrentado a unos plazos de un máster o de un trabajo o de cerrar un proyecto y el que no se ha enfrentado nunca hoy a ellos es abismal 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 y si yo lo veo ahora si pegamos el frotazo del siglo y tengo que fichar gente de verdad con dinero y todo es lo que voy a pagar que no lo vamos a dar no lo vamos a dar no sé si vamos a publicar o sea que pero bueno que y básicamente esa es nuestra experiencia nuestra experiencia no sé si he sido un poco pesimista o un poco alguien dice que sí no vale vale y os preguntaría bueno después de haber oído nuestra experiencia luego además iréis a casa y miraréis y diréis bueno mira lo juego que ha hecho después de o oye coño oye pues estos ya han tirado a hacer algo seguís interesados en hacer videojuegos o y por qué por qué por qué por crear y en esta pregunta la hago siempre y casi nadie me contesta es que tampoco me contesta no lo sé pero es algo que o por crear o por expresar algo o por el no te sé decir por qué pero sé decirte que después de un año en el proyecto esto quema mucho y que nos quedan unos meses y después de este te volvería otro y muerde algo no lo sé no lo sé qué es lo que es entonces como yo creo que nos ha perdido a todos y que tenemos nuestros objetivos me gustaría que esta charla por lo menos sirva para que te hagas algún que una deuda de cabeza o que una historia vueltas a quedar pero si pueden ser tres en vez de doscientas mejor último pensamiento las llamas todas se conoce gente se conocen contactos cuando tienes una idea de un juego vas a necesitar todos estos perfiles todos son todos todos son todos vamos que yo voy a hacer un juego de cartas lo mismo igual no necesitas 3D pero vamos no es que en mí hay un conversacional pero lo mismo o sea que va a ser lo mismo entonces donde se hace contactos es en charlas como estas en talleres en jams en colegas que esto y a cualquier proyecto que os podáis subir oye necesito alguien yo por lo menos eso es lo que he hecho y si estoy contento de esa trayectoria que me ha dado y nada más no sé si tenéis alguna pregunta o queréis que algo entre un poco más técnicamente a describir o a decir o alguna curiosidad barrido hay que hacer siempre los otros barridos porque la gente dice ¿dónde se suele atascar más del equipo? del equipo yo dependiendo de perfiles y dependiendo de muchas cosas dependiendo de muchas cosas pero en términos generales en que no somos capaces de medir lo que vamos a hacer en el tiempo que vamos a hacer y cuando estás tú solo te puedes frustrar pero cuando tu trabajo va a bloquear otros 5 eso va a ser una mierda eso va a ser una mierda a todas las personas de mi equipo cuando repartimos tareas yo con cada una encontrábamos una manera un poco de repartir y no solo en este equipo en el resto de equipos hay una diferencia la diferencia fundamental es que cuando yo he dediquido gente en el trabajo yo tenía instaladores eléctricos que me tiene alguien me presenté los currículos y digo instalador en el curso de laborales vale no sé qué sabe hacer este trabajo dos semanas de formación y ya está y luego yo le repartí una tarea le hacía un seguimiento de sus tareas y acá y le pagaba bueno yo no aquí estaba arriba le pagaba a final de mes ese era el ciclo completo en ese ciclo completo tienes que quitar el que no lo vas a pagar y en el que tú vas a quitarla bien pero el currículo que te van a venir no va a ser yo sé hacer niveles para tu juego no en el mejor de los casos si utiliza Unity y he hecho algún nivel entonces ¿dónde te puedes atascar más? en que es muy difícil gestionar constantemente durante mucho tiempo y en un proyecto largo el no perder la ilusión de todos los las personas eso es lo más difícil y en el que trabajen en equipo sin haber pasta porque por duro que sea y por duro que es cuando me ha tocado contactar gente no es duro pero cuando te toca despedir gente es muy duro y a mí me ha tocado despedir gente yo os puedo asegurar que no habrá alguno pues sí pero yo no conozco un empresario que se levanta y dice la gente la gente quiere que los trabajadores funcionen y al final les tiene que despedir con los que les tienen que despedir y en empresas pequeñas es muy muy doloroso el último el último interesado es el que está arriba por lo general entonces suele responder a una frustración muy grande de que la gente no sabe trabajar en equipo si no has trabajado un poco de otras personas cómo has trabajado en un de cinco luego donde se suele dar lo que suele ocasionar los mayores bloqueos por toda mi experiencia es en ser capaz claramente de evaluar de lo que eres capaz de cumplir con lo que has dicho porque si haces eso bien vas a chocar menos con los compañeros y todo el mundo que puedas leer de posibles frustraciones se van a dar todas 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 hay una palabra que es procrastinación que ha jugado mucho porque me decía un jefe y es verdad y procrastinación básicamente significa que las tareas que menos te interesan que más saludas son o que incluso no sabes muy bien cómo hacerlas las vas a dejar para después a la hora de trabajar incluso internamente nosotros es el mayor peligro que hay hay dos peligros que el tío no quiere hacer la tarea o el mayor peligro que hay que no las se trata si no lo vas a crecer solo vas a tener escuchas ahora es que con estas luces ahí es que este club no funciona ahí es que ahí es que ahí es que en los asquerosos que llamaba los asquerosos y es así y cuando estás un tipo en una persona te das cuenta que te está poniendo es que no no porque se quiera tocar la arena sino porque va a afrontar una tarea que o no está seguro de hacer o positivamente sabe que no sabe hacer y ese es el mayor bloqueo que puedes llevar porque yo creo que me he llevado y son el grado de confianza que hay que ganar con un equipo de cualquier cosa que yo me endo y cuando me presentan la máquina me dicen los de producción está de la bomba hace no sé qué hace no sé cuántos y tal así y le digo a ver de cuánto consumen 10 y dice no 10 litros a la hora es una pasada ostia que tenemos 10 litros al día 25 minutos se paga coño me has dicho 10 no pero no necesito que me vendas tu idea máximo no necesito que me vendas que me haces 18 muñecos necesito que me vendas lo que puedes hacer yo ya me buscaré la vida para que con 10 litros 25 minutos venderla pero necesito saber lo que hay no que intente ser muy grande sino que me digas lo que hay de chicha y muchas veces no lo sabemos ni nosotros mismos entonces es un proceso de ajuste aunque ves que una persona le mandas una tarea lo hace y mira por qué será y por qué no sé qué y por qué no sé cuántos y que consume esto porque vuelvo a la metero no hay pasta hay ilusión y este todos los días lo único que tenía que decir es joder gracias por lo que este o todos es una respuesta un poco general pero es de lo que me he encontrado que la gente te dice yo pregunto ¿quién sabe el minuto? 15 de personas bien quieto caro yo tengo que saber qué nivel dan algunos van a tener más nivel que yo y el de la madre pero hay mucha gente todo para adelante todo para adelante todo para adelante que no se trata luego de buscar en google eso es como cuando vas a una entrevista ¿qué tal entrevista? ¡me invito a madre! ¡me he dicho a ti porque sí! no se trata un poco de eso lo que más lo que más yo creo que más he visto pero no son los videojuegos siempre que me han tocado dirigir personas y desde el punto de vista del producer o del que dirige depende qué tipo de director o de producer seas depende muy mucho muy mucho es como jefes hay de todos los colores y hay alguno que los podemos dividir básicamente por lo que hemos hablado al principio el que ha sido fail antes que cuna y el que está ahí puesto porque le han dado un látigo y lo único que sabe que puede es pegar a látigo y si los jugadores corran pues ya está bien no no sé si te contestaste alguna pregunta o curiosidad que tengáis alguien se va a pasar por el sitio a probar el juego ¿dónde lo tienes? bueno no sé cuál es el sitio 4EF o AF espérate además también duda sí creo que estamos en 4AGAF vamos en la parte de la izquierda la cuarta fila prácticamente somos todos estamos ahí en la línea ahí tenemos y bueno el juego se llama Webshout viene de Jule de Webshout un año después le ponemos al juego es comercial y tenemos en 1 vs 1 ya probable dos mapas tiene bugs y listos pero probable ¿pero qué plata hay más? para PS4 el contrato que firmas en el Talents es que vas a sacar el juego en PS4 y durante un tiempo no lo puedes llevar a otras plataformas entonces nosotros tenemos un pliegue en Navidad de tener el producto mínimo viable pero en el juego seguiremos desarrollándolo lo aplicaremos en Steam y es el nuestro en particular es un juego de Switch menos mal que nos está grabando esto porque si estuviera grabando y lo vende de Sony y dices ¿pero tú que dices? no pero por el concepto del juego los mandos de los jugadores y los controladores y todo así se adaptaría muy bien a la Switch entonces entre un año o de dos o de lo que fuera los académicos pero nosotros nos debemos a Prolitz que son no somos no somos lo que está pero lo que nos aporta este proyecto es que hay muchos proyectos de que a lo mejor y eso ya justifica bastantes cosas ¿la cuarta fila? ¿entrando donde la impresora es? ¿el Google? no, no, no en el Party Place si estás en el Party Place desde enfrente del escenario en el bloque de la izquierda que creo que es el A si no me equivoco y más o menos la cuarta la cuarta fila si es la cuarta seguro ¿quiénes habéis dicho que manejaba el Unity? no es lo mismo manejar no es lo mismo manejar que el otro tutorial es muy distinto a ver, si en un tutorial al final sabe cualquiera yo me he sentado cinco minutos con el Unity delante y hice un escenario no funcionaba nada tenía ciento y pico errores pero oye algo había la cuestión es saber hacerlo bien a mí manejar es muy relativo lo de manejar claro con un tutorial delante y siendo pasado para su edición para tontos hasta el más estúpido sabe hacer algo y lleva a ir descubriendo lo que te pide el Unity pero si lo haces un juego de no sé qué animación no sé como se lleva un muñeco y tal pero eso cuanto más pequeño más a su universidad llevo mejor pues bueno eso es todo yo sinceramente estoy contento de contar un poco la experiencia porque me desahogo y por una parte sí que me gustaría que diga eso de lo que me ha hecho este tío por otra parte es lo que hay pero si el año pequeño hay charla pues estaremos el mismo porque estamos no sé por qué estamos interesados en los videojuegos y hay que hacer y quiero hacer y lo que hay pues nada nos vemos por la charla gracias 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 Gracias.